La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 11 del libro del Éxodo. Nos cuenta la institución de la Pascua, las instrucciones fundamentales que han de seguir los israelitas para celebrar la Pascua. Es el gran acontecimiento, podemos decir, el acontecimiento fundante del pueblo de Israel. La victoria de Dios en Egipto permanecerá para todas las generaciones como el gran punto de referencia de cómo Dios es capaz de liberar, cómo Dios es Dios de victoria y sobre todo, cómo Él es el único Dios verdadero. Es importante percibir el sentido profundo de la Pascua en ese versículo, que es como la culminación de todos los propósitos. Esta noche, dice el Señor, haré justicia de todos los dioses de Egipto. Es decir, que la noche de la Pascua es para los israelitas la noche de la gran verdad. Y la gran verdad es cuál es el verdadero Dios. La noche de la gran verdad. Para entender un poquito esta expresión, quiero recordar cuál era el libro sagrado para los egipcios. Así como para nosotros los cristianos es la Biblia, o para los musulmanes es el Corán, ¿cuál era el gran libro sagrado para los egipcios? Ese libro se llama el libro de los muertos. Es una recopilación de enseñanzas, relatos, recetas, rituales, que tienen como tema común la muerte, o si vamos a ser más concretos, la manera de vencer a la muerte. Creo que todos hemos escuchado sobre el grado de sofisticación que alcanzaron los egipcios en esto de las momias. La momificación era uno de los muchos elementos a los que ellos daban atención como parte de su victoria sobre la muerte. Algo así como pensar que si logramos conservar un cuerpo, igual a que no hubiera pasado nada, un cuerpo como estaba en vida, si logramos conservar así un cuerpo, hemos vencido a la muerte. Y los procesos para embalsamar esos cadáveres eran celosamente guardados como secretos y rituales que solamente conocían unas pocas personas. ¿Qué era lo que había que hacer con el cadáver? ¿Qué partes había que sacar, sobre todo de las entrañas, los intestinos, por ejemplo? ¿Qué partes había que sacar? ¿Qué sustancias había que utilizar? ¿Cómo se reemplazaban tejidos blandos, como decir los ojos? Todo esto estaba prescrito en el libro de los muertos. Y esto era muy importante porque para ellos la raza que los dirigía, es decir, la raza de los faraones, era una raza divina. Y tenían tanto énfasis en esta creencia que para ellos el faraón, por ejemplo, no podía casarse con una mujer de la plebe. El faraón solo podía casarse con su hermana. Tenían un incesto ritual, un incesto prescrito, porque solo ellos eran de raza divina. Para poder mantener esta creencia, era necesario que los cadáveres de los faraones se conservaran perfectamente. Y por eso también esas grandes estructuras, las pirámides, de las cuales hay unas pocas que son muy famosas, pero que se cuentan por miles, miles de pirámides ahí en Egipto. Entonces, ¿el sentido de la Pascua cuál es? El sentido de la Pascua es determinar si son esos rituales y esa magia, y esos conjuros, y esas recetas, y esos secretos, si eso es vencer a la muerte o no. Y por eso, la noche de la Pascua es la noche de la gran diferencia. Dios lo dice expresamente a Moisés, le dice, yo hago diferencia entre el Egipto, el egipcio y el israelita. Y esa diferencia no es discriminación, que ya alguno lo dirá, sino más bien es declaración de una verdad. En el fondo lo que hay aquí es eso. ¿Cuál es el Dios verdadero? Cuando uno percibe que este es el sentido de la Pascua, uno también entiende en qué consiste realmente nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana no consiste simplemente en mejorar unas condiciones de vida. Porque si nos quedáramos en eso, ni siquiera llegaríamos al gran problema, que es el problema de la muerte. El gran problema no es la vida, el gran problema es la muerte. Por supuesto que hay cosas que hay que mejorar, hay condiciones de vida que hay que mejorar en esta porción de nuestra existencia, a través de una mejor alimentación, agua potable, vivienda, vestido, trabajo. Todo eso es promoción humana. Pero el libro del Éxodo no tiene como tema central la promoción humana, el tema central es, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios que de verdad vence a la muerte? ¿Cuál es el Dios que es capaz de vencer a la muerte? Esa es la gran pregunta. Porque el Dios que es capaz de vencer a la muerte, es el Dios que es verdaderamente Dios. Y ese es el Dios en el que se puede confiar. Y lo demás son engaños. Por eso dice el Señor, esta noche voy a hacer justicia de todos los dioses de Egipto, y lo sigue haciendo.